¡Hola, Patricia! Hola, Miquel. Tengo entendido que los médicos forenses realizáis revisiones a gente agredida, como por ejemplo el Cain. Sí, en el caso de las agresiones, o bien porque directamente la víctima interpone una denuncia, o porque desde el centro de salud se remite un parte de lesiones al juzgado, el juzgado tiene noticia de ese hecho delictivo y es el que decide si es necesario o no que sea visto por parte de la clínica médico forense. ¿Qué tipo de pruebas o revisiones les hacéis? En este caso va a ser explorado por un médico forense que esté realizando las funciones de guardia y nos tienes que presentar el parte médico que te han dado en el centro de salud donde has sido atendido, que podría ser un parte de lesiones similar a los que tenemos aquí, donde se recoge la exploración que te han hecho, las lesiones que han visto y el tratamiento que te han puesto. Después procederíamos con una batería de preguntas sobre dónde has ido, a qué hora, si hay testigos o no. Nos relatarías también cuál ha sido la dinámica de esa agresión y pasaríamos a realizar una exploración de las lesiones que presentas. Para eso, en todos los casos, lo que hacemos es unas fotografías para tener una batería de imágenes gráficas que posteriormente se puedan evaluar. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tuvieras una lesión en el ojo, pues colocaríamos este testigo en la zona del ojo. Eso es, acércate lo más. Y procederíamos a hacer una fotografía. En el caso de que tuvieras una lesión en la ceja, lo tendrías que colocar ahí. Eso es. Eso es. Es para tener una referencia de las medidas exactas de las dimensiones de esa lesión. Y posteriormente pasaríamos a realizar ya el apartado de las consideraciones, que es dar respuesta a aquello que nos ha solicitado de juzgado. En primer lugar, nos determinan el establecer el mecanismo de producción y la data o la antigüedad de esas lesiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias fotografías de diferentes lesiones. En las que podremos, en algunos casos, inferir cuál ha sido el objeto que las ha producido. Por ejemplo, en este caso, ¿te llama algo la atención de estas fotografías? Pues que parece que el moratón tiene la misma forma. Eso es. Son lesiones figuradas, lo que desde el punto de vista médico forense es de suma importancia, porque nos permiten orientar las características del objeto que las ha producido. En este caso son similares, un objeto alargado, estrecho, con estas dimensiones. Entonces, podríamos aventurar ese mecanismo de producción con un objeto de esas características, un objeto romo y alargado. En este otro caso, la lesión no es figurada y no podemos informar sobre el objeto que la ha producido, pero tenemos otra información. ¿Qué diferencias ves en estas lesiones? Bueno, aquí se ven cuatro, veo yo, moratones. Hay uno muy pronunciado, uno con color, y otros que ya se han quedado como amarillentos. Estas son las lesiones que podemos conocer todos como moratones y que a medida que va pasando el tiempo van cambiando de color y van pasando de un color violaceo a un color más verdoso o amarillento. Entonces, podríamos llegar a concluir que estas lesiones tienen una antigüedad o una data diferente. ¿Con todo esto emitís ya un informe? No, tendríamos que añadir también si ha requerido tratamiento médico quirúrgico o no para su curación, los días que ha requerido para su curación o estabilización, si ha requerido ingreso hospitalario, etc. Y, por último, las secuelas. ¿Si han permanecido secuelas o no? Secuelas físicas y psicológicas, me imagino. Normalmente, lo que se hace de forma general son la valoración de las secuelas físicas, pero efectivamente hay casos en los que hay que también analizar el aspecto psíquico, si presenta algún tipo de alteración psíquica que va a permanecer en el tiempo y podría considerarse como secuela psíquica.